Este video ya lo hice con Tokyo Revengers, pero también quiero saber cómo son los de Boku no Hero. Así que, mundo al revés, donde yo soy el anime y ellos son los que me ven. Hola, Auraraka. Este personaje me simpea. Viejo sabroso. Este personaje me quinea, o se identifica conmigo. Te mamaste, Eraser, porque yo también te quineo, bro. Este personaje es muy stand. Tiene un chingo de cosas mías y ese tipo de cosas. Hoy estamos con los pro heroes. Este personaje me detesta, me odia. Cada que salgo en la pantalla... Primero va allí. Y ahora tú, el mundo quiere que yo me mate, vea. Este personaje me odiaba al inicio y con el paso del tiempo aprendió a quererme. Te amo. Cámbiale la opinión a Tamaki, gracias. El 90% del cuarto de este personaje son posters de mi cara. ¡Alto miedo! Este personaje hace cosplay de mí. ¡Quiero ver eso! ¡Por favor, señor! ¡Quiero ver eso! Otra vez, en honor a mi cuenta, este personaje hace headcanons de mí. ¡Te amo, bebé! Este personaje escribe fanfics. ¿Qué tipo de fanfics describiría esta morra? ¡Qué miedo! Este personaje hace fanarts. ¡Es amante mío de closet! Este personaje es mi seiyu. O sea, hace mi voz. Pero una obra de arte de la serie, él actuaría de mí. Recuperándonos, este es el personaje raro que me shippearía con mi hermana. ¡Qué miedo! ¡Da la mitad de Boku no giro, por Dios! Yo soy la persona confort de este personaje. Yo te odio, pero también te amo. Es que tú mataste a mi personaje confort, perdón. Este personaje se crea una RD para ser mi pareja. ¿Qué miedo? ¡Skejablo! 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 ¡De la mitad de Boku no duro! ¡Skejablo!